Quisiera compartir algunas reflexiones sobre la relevancia de las reformas curriculares en América Latina y el Caribe y el potencial que tienen de generar un profundo y positivo cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es el currículo? Es la visión del sistema educativo, la brújula que indica qué se aprende, por qué, para qué y cómo. El currículo es el instrumento principal en el que los sistemas educativos traducen lo que la sociedad necesita en términos de su capital humano en forma de contenidos, competencias y habilidades específicas. Como indica UNESCO, el currículo es una selección de conocimientos, de habilidades y de valores que van a formatear la forma en la que se organizan los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El currículo representa, por tanto, un acuerdo social que refleja un entendimiento de lo que, dado ese contexto actual, un país necesita a nivel educativo. Por eso es tan importante. Y el currículo, como estrategia de desarrollo de habilidades, es clave para la región, porque el trabajo es la fuente principal de ingresos para el 70% de las personas. El 88% de los ingresos de la población proviene de su salario. De la acumulación de habilidades va a depender no sólo el ingreso de los individuos, sino el crecimiento, la productividad y los niveles de desigualdad de los países. Y sabemos que no son sólo los años de educación lo que predice el desempeño económico, sino que lo que realmente se aprende en la escuela es lo que importa. Miremos ahora, por un momento entonces, qué habilidades tienen los adultos en la región. Lo que vemos, a partir de datos de PIAC, es que, en promedio, más del 60% de los adultos no cuenta con niveles mínimos de comprensión lectora o matemáticas. Hay, además, un tema importante de equidad y de movilidad social. La pregunta es, ¿aprenden más los chicos de hoy que las generaciones pasadas? Es decir, ¿acumulan más habilidades? Y lo que vemos en este gráfico, para comprensión lectora, una habilidad fundacional, es que en los cuatro países de la región para los que los datos están disponibles, en todos los países ha habido mejora. La mala noticia es que, incluso con la mejora, las nuevas generaciones en América Latina y el Caribe siguen estando por debajo del nivel de países de la OCDE. No sólo de las generaciones de hoy, es decir, los que tienen entre 16 y 24 años, sino que nuestros jóvenes de entre 16 y 24, hoy, tienen menos habilidades que la generación de entre 55 y 65 de países de la OCDE. Por un lado, los estudiantes no tienen las competencias básicas y, por el otro, sabemos que hoy, además de esas competencias básicas, no son suficientes. Sabemos que el trabajo especializado, rutinario, repetitivo, predictivo, que requiere de la acumulación de información y datos, y seguir instrucciones, es fácilmente automatizable. Son funciones que pueden hacer mejor los robots que nosotros. Sabemos también que, para blindar a la gente en el mercado laboral, hay que formarla para todas aquellas tareas y ocupaciones en las que el humano es superior a la máquina. Generar conexiones entre conceptos que no han sido relacionados antes, habilidades que permiten enfrentarse a situaciones que no se pueden predecir y que nos permiten usar y entender nuestras emociones para resolver problemas o para crear y generar nuevas ideas. Hoy, además, la inteligencia artificial generativa ha roto esa barrera, por lo que las habilidades requeridas van a ser cada vez más sofisticadas. Por tomar un ejemplo de habilidades no fundacionales, vemos en el gráfico que la región también enfrenta desafíos importantes en la acumulación de habilidades no tradicionales como las digitales. Y con estos datos que acabamos de ver, se ha hablado mucho de la crisis de aprendizajes, en particular después de la pandemia. Pero la OCDE, ya en 2018, señalaba esta crisis. Durante la última década, decía Andreas, no ha habido prácticamente mejoras en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el mundo occidental, aunque el gasto en escolarización aumentó en un 20% durante ese periodo. Por eso hoy estamos hablando de reforma curricular. Se ha generado un amplio debate sobre lo que es un falso dilema, en mi opinión, entre contenidos y competencias. Las competencias no se desarrollan en el vacío. Cada vez más los sistemas educativos se están moviendo hacia reformas que equipen y preparen a los estudiantes con competencias amplias o capacidades más generales. Este movimiento reconoce que, aunque el aprendizaje y la retención y repetición de conocimientos es importante, no es suficiente. Es decir, en la práctica, los estudiantes son expuestos a contenidos basados en conocimientos básicos, pero el currículo incluye oportunidades para aplicar ese conocimiento para que puedan desarrollar las competencias. Y las habilidades y competencias están alineadas con objetivos de aprendizaje específicos y estándares que permiten asegurar una estructura y medición de progreso. ¿Qué hace entonces que un currículo sea de calidad? Cuatro factores fundamentalmente. El proceso que conduce al desarrollo o construcción del currículo. El currículo en sí mismo que tiene que ser desarrollado por expertos. La forma en la que se implementa ese currículo que implica revisión de las prácticas pedagógicas y formación de los docentes. Y en cuarto lugar, los mecanismos para evaluar el currículo. Y es un proceso circular que se va retroalimentando. Sabemos que una reforma curricular requiere cambios en diferentes ámbitos del sistema educativo. El año pasado realizamos un estudio sobre la experiencia de 20 países de referencia en todo el mundo para identificar factores comunes de éxito en ese proceso de implementación de un currículo por competencias. Y quisiera enfocarme en tres de esos factores de éxito. Primero, la pedagogía debe ser contextual. Para ello, el currículo necesita ser flexible para permitir que los docentes adapten sus prácticas pedagógicas considerando el contexto en el cual se insertan los estudiantes. Ajustar la enseñanza a las necesidades locales y a las especificidades culturales hace que el aprendizaje sea no solo más relevante, sino también más efectivo para los estudiantes. Segundo, la enseñanza debe abordar competencias transversales. El desarrollo de estas competencias transversales es esencial, no solo para ingresar al mercado laboral, sino para mejorar la capacidad de agencia de los individuos, sus competencias cívicas, ciudadanas y globales, así como el bienestar y la salud mental de los estudiantes. Y tercero, es necesario realizar una actualización de los modelos de enseñanza tradicionales hacia métodos en los que los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje. Las pedagogías activas, basadas en la indagación y la resolución de problemas, además de ser efectivas para el aprendizaje, son clave para fomentar la motivación intrínseca de los estudiantes y para el desarrollo de las habilidades transversales como la comunicación, el trabajo en equipo o el pensamiento crítico. Al permitir que los estudiantes aprendan de sus errores, los docentes juegan un rol clave para ayudarlos a ser más resilientes, perseverantes y a cultivar una mentalidad de crecimiento. Aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo funciona en la práctica. Es un extracto de la unidad sobre el sistema esquelético en cuarto grado en Argentina. Utilizando la pedagogía tradicional, los estudiantes copiarían en sus cuadernos datos sobre tejidos óseos y los nombres de los 206 huesos del esqueleto humano que los profesores han escrito en la pizarra. Luego responden a las preguntas sobre huesos basándose en las conferencias, en lo que ha explicado el profesor y el material que han leído en los libros de texto y escriben esas respuestas en un cuaderno o en una hoja de trabajo. Y finalmente, los maestros revisan las respuestas. Con la nueva pedagogía, los profesores plantean preguntas de investigación y guían a los estudiantes a través de la formulación y prueba de hipótesis. Una pregunta motivadora, por ejemplo, podría ser ¿en qué ayudan los huesos a las personas? Luego, los estudiantes investigan datos sobre los huesos a partir de textos y otras fuentes a partir de las cuales los idea. Una pregunta de investigación aquí podría ser ¿qué pasaría si los humanos no tuviéramos huesos? Los estudiantes podrían responder a esa pregunta creando figuras de arcilla en tres dimensiones, hacer predicciones sobre cuánto tiempo podrían permanecer de pie con y sin huesos, hechos de palillos en este caso. Otra pregunta es ¿cómo afecta la pérdida de calcio a la resistencia ósea? Aquí los estudiantes remojan huesos de pollo en vinagre durante diferentes periodos de tiempo para extraer diferentes cantidades de calcio y concluyen que cuanto más calcio se pierde un hueso, más se doblará. Sabemos además que las pedagogías activas funcionan y mejoran los aprendizajes de los estudiantes independientemente del contexto en el que se aplique. Quiero cerrar con un tema central para el éxito de los procesos de reforma curricular. Esta frase de Matthew Taylor, el Chief Executive de RSA, captura muy bien el papel clave que juegan los docentes. Sea cual sea el sistema vigente, la calidad de la enseñanza es clave. Los buenos maestros hacen cantar los contenidos más aburridos, los malos docentes le quitan la vida al material más fascinante. Para que los currículos puedan implementarse, hay que empoderar al docente y actualizar su formación de tal manera que las y los maestros puedan llevar esos nuevos estándares y objetivos de aprendizaje al aula. Los docentes pasan de ser transmisores de conocimiento que los estudiantes memorizan a facilitar procesos en los que el estudiante utiliza ese conocimiento para resolver problemas, para tomar decisiones informadas y al final del día para contribuir mejor a la sociedad. El aprendizaje basado en competencias redirige el foco a la aplicación práctica del conocimiento. Para ser competentes, los estudiantes primero tienen que adquirir el conocimiento, pero el objetivo no es acumular contenidos, sino usarlos de forma efectiva. El aprendizaje basado en competencias es lo que asegura que la educación sea relevante para el mundo real. Existe numerosa evidencia del papel que desempeñan los docentes en estos procesos, tanto en la instrucción explícita y el acompañamiento a los estudiantes en el proceso de construcción del andamiaje, como sobre la importancia del estilo pedagógico como ingrediente clave para el aprendizaje. El currículo refleja un acuerdo social y político de gran magnitud por el que se decide cuál es el conocimiento y las habilidades relevantes que deben ser transmitidas a las generaciones presentes y futuras. Gracias. 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 Gracias.